En este video les explicaré cómo crear secciones personalizadas desde el nuevo modelador físico de StatPro Connect Edition. Para esto es necesario seleccionar algún miembro de la estructura y se activará en la parte superior la pestaña de miembro. Daremos clic en la pestaña, después daremos clic en el ícono de sección y se abrirá la ventana de asignación de secciones. En la opción de Source tenemos tres opciones. Estas opciones son las procedencias de las secciones que elegiremos. La primera es Catálogo, que se usa para seleccionar secciones del catálogo de propiedades de sección. La otra es Modelo, que se usa para seleccionar secciones de catálogo previamente agregadas a su modelo actual. Y finalmente, Base de datos de usuario, la cual se usa para seleccionar secciones prismáticas o personalizadas previamente guardadas en su base de datos de usuario. En este caso seleccionaremos Catálogo o Catalog. Después tenemos la opción de Type. También existen tres opciones de tipos de miembros. La primera es Standard, que son las formas o las secciones que vienen dentro del catálogo de StatPro. Las prismáticas, que son las formas que podemos personalizar con una plantilla. Y genérico, que proporciona valores de propiedades de sección para una sección personalizada. En este caso elegiremos prismático. Y aquí podemos ver en Shape las diferentes formas o secciones que podemos editar o personalizar. Vemos todos estos tipos. Y para ver cómo son las formas, podemos dar clic en Show Help y se abrirá una ventana de ayuda. La abrimos para verla. Y aquí tenemos las diferentes formas que podemos editar y los valores de dimensión que podemos ingresar. Tenemos vigas y, canales, ángulos, ángulos dobles, etc. En este caso quiero crear un rectángulo sólido. Para hacer una columna de concreto voy a elegir Solid Rectangle y las unidades de entrada están en milímetros. En este caso mi columna será de 40 centímetros por 50 centímetros y le pondré el nombre de Rect 40 por 50. Doy clic en OK y se asignó la sección previamente creada. Aquí para que sea de concreto podemos ir a Miembro, damos clic en la pestaña de Miembro, después en Material y asignamos el material de concreto. Damos clic en OK, después de seleccionar el tipo de concreto que queremos asignar. Y si lo vemos en Rendering, damos clic en la pestaña de View, después en 3D Rendering y podemos ver nuestra columna de concreto. Si nosotros queremos asignar esa misma sección a las demás columnas, seleccionamos las columnas y vamos de nuevo a la pestaña de Miembro, al icono de sección. Y lo que podemos hacer es ir a la opción de Source, damos clic y vamos a la opción de Model y aquí tenemos nuestra sección que creamos. Seleccionamos Rect 40 por 50 y damos clic en OK. Y en este caso el material era cero previamente, podemos cambiar de material haciendo el mismo procedimiento anterior. Vamos a la pestaña de Miembro, después al icono de Material y asignamos el mismo concreto. Damos clic en OK y tenemos nuestras secciones personalizadas.